A tejoncito no lo podemos cambiar, miren, él es natural, la reacción que él hace es natural. Está bien cansado, mira. Ahorita le voy a hacer una pequeña demostración. Hace unos días yo venía caminando y por error pisé un poco su cola y se regresó. Y bueno, amigo, antes de continuar con este video, mientras descansa a tejoncito, quiero compartirte mi office. No sé si así se diga, pero te lo voy a compartir. Hace unos días unas personas comentaron en mi canal, pero eliminé ese comentario porque no me gustó. Me dijeron, señor Barbudo, dice, antes de que quiera ser youtuber, primero comience por aprender a vestir. Bueno, pues ahora te voy a mostrar qué cargo en esta mochila. Traigo muchas cosas, pero ahorita lo que más traigo aquí, miren, es... ¿Sigues cansado, tejoncito? Bueno, pues tejoncito, tienes más de 3.000 hectáreas de campo para que andes por aquí. Esta es tu herencia. Si la mal... Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo. Miren, quiero compartirle otro video más. Ahorita me acompaña el tejoncito. Vamos a hacer un recorrido a la segunda parcela en la cual ya voy a comenzar a trabajar. También les quiero compartir de que... Hay unas cositas que les quiero platicar acerca del tejoncito y lo que ustedes o algunas personas comentan aquí en el canal del señor Barbudo. Que también es su canal. Así que yo los invito a que no se pierdan este video. Porque comenzamos... Vente, para acá. Hoy no vamos para allá. No, 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 para allá no. Vente, ahora vamos para acá. Jálate. Vente, vente, vente. Bueno, pues tejoncito se quiere quedar en... En esta parcela, pero hoy no vamos a esta parcela. Hoy vamos un poquito más retirado. Me vas a tumbar. Vamos, crúzate. No voy a grabar todo el recorrido que vamos a hacer en el camino. Es un poco retiradito, pero... Les voy a grabar unos momentos nada más. Tejoncito quiere ir corriendo, pero... Yo lo tengo que ir controlando. Incluso ya va bien agitado porque va haciendo mucha fuerza. Bueno, uno de los comentarios más recientes que me llamó mucho la atención fue... Que me hicieron ahorita que tenía prisionero a tejoncito. Bueno, ahorita se los comienzo a platicar. Antes, déjenme ponerme en un lugar más cómodo. Vente, tonocito. Vamos por acá. Por aquí, por aquí. Vente. Síguete el camino. Vente, síguete el camino. Por ahí. Vente para acá. Por acá. Eso. Vaya, no. Vamos por acá. Ahorita te suelto allá adelante. No te preocupes. Bueno, pues es tan largo el camino que... Que tejoncito ya anda bien cansado. Ya quiere un descanso. Pero bueno, ahorita vamos a descansar. Vente, ya me lo llegamos. Vamos, acrúzate. Ni aguantas nada, tejoncito. Ni aguantas nada. Ya ni yo que estoy viejo. Bueno, pues si te preguntas cuánto tiene de edad tejoncito. Déjame decirte que tejoncito tiene un año. Justo por estas fechas me lo regalaron. Tendrá como un año o dos meses. Conmigo tiene como un año o un mes. Cuando me lo regalaron tendría un mes de nacido posiblemente. Posiblemente. Vamos, vamos, vamos. Por allá, por allá. Camina. Ya vamos a llegar. Ahorita descansa. A tejoncito no lo podemos cambiar. Miren, él es natural. La reacción que él hace es natural. Está bien cansado, mira. Ahorita les voy a hacer una pequeña demostración. Hace unos días yo venía caminando y por error pisé un poco su cola y se regresó y me atacó. Mira, ahorita le voy a volver a tocar un poquito su cola para que vean cómo reacciona. Permítanme. Ahora ven. Es su naturaleza defenderse cuando se siente atacado. Es por eso que posiblemente atacó aquel perrito por el cual también lo agredieron a él con pedrada. Y por lo mismo que yo también lo tuve, lo tuve prisionero un rato, pero afortunadamente tejoncito tiene suerte. Ahorita les voy a platicar por qué. Nada más que lleguemos. Y bueno, amigo, antes de continuar con este video, mientras descansa tejoncito, quiero compartirte mi office. No sé si así se diga, pero te lo voy a compartir. Hace unos días unas personas comentaron en mi canal, pero eliminé ese comentario porque no me gustó. Me dijeron, señor Barbudo, dice, antes de que quiera ser youtuber, primero comience por aprender a vestirse. Vieron esta camisa que la traigo, miren así. Y que posiblemente, miren, aquí vieron que lo abotoné mal, mira, porque sobra un pedacillo. Ahí puedes ver. Quiero contestarle a ese amigo que esta camisa yo la compré en un tiangui. Me salió en cinco pesos. Y tenía ese defecto, miren, de que el sastre cuando la hizo le dejó más largo un lado. O sea, este lado. Es por eso que sobra este pedazo. Pero si se fijan, aquí ya no tiene hoyo porque nada más tenía los hoyos para estos botones. De uno, dos, tres, cuatro, cinco y como seis botones. Están a la misma medida. Así es que, pues esta camisa cinco pesos. Ahora mi pantalón. Permítanme, ya te comenté por qué no me lo abotono como se debe. Porque no digas que no me sé vestir. Mi pantalón. Diez pesos en el tiangui de la zapata. Mira, mis botas. Son unas botas que dejó mi yerno. Ya no las utilizó. Él me las regaló cuando trabajaba en la neto. Ahí se las daban las botas. Y así que, bueno, el verbo del dicho nada más que se las daban porque se las descuentan. Esa me las regaló. Así que, pantalón y pants. Llevo 15 pesos. Ahora vamos con el sombrero. Permítanme tantito. El sombrero es el que me costó un poquito cariñoso. Este sí, me salió en 70 pesitos. Así como lo ven. 70 pesitos. Para las personas que ven allá a la montaña. Les suban sus precios. Porque aquí, miren. Aquí ellos lo dan más caro. Ustedes, yo sé que allá por docenas los entregan como a 15 o 20 pesos la pieza. Aquí ellos lo dan a 70 cuando bien nos va. Pero si lo encuentras en una playa, este te lo dejan hasta en 200 pesos. Pero a mí me costó 70 pesitos. Ahí está. Mi mochila. Mi mochila. Mi esposa compró un pedazo de tela en Modatela. De la cual me hizo dos mochilas y sobró todavía tela para hacer unos limpiones. Así que podría decirlo que esta me sale como en 10 pesos porque se utilizó. Ya llevamos 35 más. Más 70 son 105. Las botas son regaladas. Y ese es mi offing, amigazo. Y hay muchas personas que dicen, señor Barbudo, ¿qué tanto cargas en esa mochila? Mira, en esta mochila yo puedo cargar muchas cosas. No siempre traigo algo en específico. En este momento, miren. ¿Qué es lo que traigo? Permítanme tantito para poderle mostrar. Bueno, antes de mostrarles voy a decir que Tejoncito está descansando. Miren, ahí está Tejoncito. Está descansando. Llegó bien, bien agotado. Porque hasta acá donde tengo esta huerta. ¿O esta huerta? Este huerto abandonado. O sea, mi milpa abandonada está un poquito retirada. Y él no me aguantó el paso, miren. Esta es mi milpa abandonada. Ahorita vas a ver cómo ya comienza a producir elote. Y hay sandía ahí entre la milpa. Te voy a platicar un poquito acerca de todo ello también. Solamente espero que tengas paciencia. Y aclaro, este video no es apto para aburridos. Bueno, pues ahora te voy a mostrar qué cargo en esta mochila. Traigo muchas cosas. Pero ahorita lo que más traigo aquí, miren. Es una soda para el calor. Ahí traigo también algo para defenderme. En caso de que tenga algún enfrentamiento con algún animalito. Salud, amigazo. Ah, cae buena. Cae bien. Miren, un buen abogado tuvo que intervenir para que liberáramos a Tejoncito. Ustedes saben que Tejoncito estaba un poco prisionero. Está un poco enojado porque hace ratito como que lo andaba pisando para hacerles una demostración de por qué él es que se defiende. Vente, Jonsito. Ahorita le voy a quitar el arné y lo voy a soltar un rato. Espero que aquí se vaya a quedar unos días porque aquí hay alimento ya para él. Ya hay elote y ya hay sandía. Él puede andar comiendo. ¿Por qué? Porque él tiene barra libre. Prácticamente gran parte de lo que he hecho también se lo debo a Tejoncito. Come, Tejoncito. Disfruta. Te estoy quitando este arnés que era tu boleto de regreso, pero quiero que andes bien. El tiempo que andes aquí. No quiero que te vayas a atorar como luego me comentan. Miren, amigazo. Se los voy a mostrar ya. Ahorita se va a quedar un rato por aquí, Tejoncito. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Miren. Ya le he quitado su arnés para todos esos fans, admiradores de Tejoncito. Ahí está, miren. Ahí está, Tejoncito. No sé cómo, pero él de todas maneras siempre regresa a casa. Pero ahorita le quité el arnés para que ande más cómodo. Pero su abogado alegó en su defensa de que él atacó al perro porque lo hizo en defensa propia. Era su defensa personal. Y es por eso que ahorita Tejoncito es libre, ya no está prisionero. Él va a andar aquí en la milpa. Aquí comienza a ver elotes y también comienza a ver sandías. Unas sandías pequeñitas porque cuando sembramos sandías entre la milpa y le gana crecer la milpa. Permiten. Son las consecuencias de la soda. Pues cuando crece la milpa de olada, las plantas, no las plantas. Bueno, si las plantas de sandía producen poco, una. Si está lloviendo demasiado, también producen poco. Si está sombreada la planta de sandía, tampoco crecen tanto las sandías. O se comienzan a rajar. Ahorita es el caso. Bueno, ya por ahí ande, Tejoncito. Aquí va a andar. Siga mirando el video, amigas. Vamos a entrar a la milpa abandonada. Bueno, pues nuevamente hemos venido a la milpa abandonada. Miren. Miren todo lo que está sucediendo aquí. Ya comienza a tener espigas la milpa. Comienzan a salir unos elotitos. Las plantas de sandía comienzan a batirse por tanta agua. Las sandías, por la sombra de la milpa, no crecieron, no crecieron tanto. También de tanta agua se comienzan a rasgar. Mira. Se daña la sandía cuando llueve demasiado. Mira, ya también van los pequeños elotitos. Comienzan a tener sus espigas algunas plantas. También por ahí anda una tusa haciendo daño. Mira, ahí van los elotitos. Y aquí van a andar, tejoncito, van a andar en resguardo de esta milpa. Van a andar en resguardo de la sandía. Y por ahí le va a querer entrar alguna. Porque miren, ahí ya le entraron unos animalitos. Se comieron esas dos pequeñas. Solo que tejoncito ahorita que lo soltré, prefirió irse a buscar insectos. Ahora sí está, amigas. Te comparto cómo va mi milpa abandonada. Por aquí hay pequeñas sandías. No crecen porque les da poco sol. Además esas sandías no van a quedar muy dulces porque está lloviendo demasiado y la sombra no le permite recibir la energía que necesita para que quede bien sabrosa la sandía. Bueno, por ahí. Te comparto, ven. Le voy a partir una sandía a ver si quiere. Ven, vente. Aunque él no las quiere blancas, las quiere bien rojas. Te comparto, ven. Vente. Por ahí hay de andar. Ahorita me va a escuchar. Ven. Vamos a ver si ya está un poquito roja esta. Ven, ven. Ven. Ven, ven. Ven. Ahí está, miren. Está un poquito con color porque... Ven, te comparto. Ven, te comparto. Ven, te comparto. Ven. Bueno, pues si tejoncito no va, no va a la sandía. La sandía irá donde tejoncito. Ven, ten, ahora. Pero te la comes, ¿eh? ¿Oíste? Y aquí te andas un ratito tejoncito, ¿eh? Porque tus abogados intervinieron para que yo te... Para que te liberara. Pero a cambio tú tenías que andar aquí en el monte. Sin arnés y libre. Sin hacerle daños a terceros más que a tu propio padre. O sea, al señor barbudo. Así que cómete esa sandía. Aquí tienes para que andes... Para que andes sobreviviendo un buen rato. Sigues cansado, tejoncito. Tejoncito. Ni aguantas nada, tejoncito. Bueno, pues tejoncito. Aquí tienes que andar en esta milpa. Aquí hay sandía, ¿eh? Va a haber elotes también. Así que... No quiero excusas para que vayas a hacer tus travesuras a lugares que no te corresponden. Bueno, pues tejoncito. Tienes más de tres mil hectáreas de campo para que andes por aquí. Esta es tu herencia. Si la malgasta, ya es cosa tuya. Nomás no regreses que quieres más herencia. Esta es tu herencia por el momento. Pero si no la quieres, a ver si el señor barbudo no va a venir a comerse los elotes. Y la sandía que le dejes. Bueno, amigo, era lo que yo te quería compartir. Aquí voy a andar un rato, tejoncito. Aquí tiene alimento. Y está libre de cazadores. Es un día, cómetela. También ya lo liberé un poco del arnés, como me pidieron algunas personas. Pues bien, yo hasta aquí les voy a dejar el video. Si les agradó, no olviden dejar su like. Recuerden, este es el canal del señor barbudo. Por el momento me despido. Cambio y fuera. Chulada es el campo, amigo. Pero qué chulada. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.